Hola, como les comenté en el video de la semana pasada, no estaba seguro si me iban a dejar trabajar durante esta semana hasta que termine enero, pero hoy es lunes y vine a hablar con el jefe que ya llegó de los Estados Unidos, el encargado de laboratorio y me dijo que sí, que estaba bien, que lo podría apoyar porque ahorita tienen bastante trabajo y más bien el día de hoy llegaron 300 o 400 raíces, así que durante toda la semana va a haber trabajo y aproximadamente la otra semana, por ende estoy aquí lavando, picando, botando basura, botando unas cajas, así que para empezar el día lo que estuve haciendo fue que estuvimos seleccionando las raíces que llegaron, colocarlas ya en orden y toda la cuestión para poder luego que sean lavadas y máximamente después vamos a picarlas, luego de eso me tocó lavar víqueres, creo que lavé como 6 bandejas de víqueres y ahora mismo me tocó estar botando las cajas, unas cajas de residuos que quedan de las raíces que ya no se necesitan, así que hay trabajo. Les quiero comentar que esta semana ha sido un poco interesante a partir de lo que surge el lunes, me ha tocado volver a venir aquí a trabajar, me dijeron como ya les dije que tengo que estar toda esta semana, ya el martes pues igual picar, botar basura, jabar víqueres y el miércoles por la tarde me llamaron aquí a la oficina donde estoy ahorita en neumatología y le dijeron al ingeniero de que si podías apoyar un poco a otro ingeniero que necesitaba analizar unos datos y hacer gráficas y cosas así, pues ya hoy jueves, hoy es jueves, me tocó ir donde él y ya me explicó que era lo que tenía que hacer, en sí no es tan difícil, solo es corroborar datos, ya una persona le digitalizó los datos de campo de cierto proyecto y a mi me toca corroborar de lo que hay en el papel, es lo que esta ingresado en la computadora. Por tanto ahora podríamos decir que estoy apoyando a tres ingenieros, no a la vez, sino que por turnos, en la mañana y en la tarde estoy en neumatología, por las noches estoy en la otra área de la digitación de datos y ya en los tiempos libres, como decir los fines de semana o algún tiempo que he apartado, me toca ahora corroborar esos datos. También me dio gripe, como pueden escuchar, ando gripe. Y el miércoles que fue ayer, porque ahora mismo que estoy grabando este video, estoy en receso del trabajo, aquí nos dan 15 minutos de receso a las 9 y 15 minutos de receso a las 3 de la tarde. Ayer me enfermé un poco, no sé si se me bajó la presión o la azúcar, pero ahí los muchachos me estuvieron diciendo que al parecer creían ellos que era el azúcar y me dijeron que me tenía que venir sin desayunar el día de hoy para hacerme la prueba a ver si yo tenía el azúcar baja con un aparato ahí que andan ellos. Y no, cuando llegué a las 7 de la mañana, pues ya me llamaron, vení que íbamos a probar a ver si es cierto si yo tenés azúcar. Y la verdad no salí, me dijeron que había salido con 76, no sé qué significa 76, pero según lo que ellos me dijeron, es lo normal, el indicador de que yo no tengo azúcar en la sangre. Así que la otra semana, por ende la otra semana he pensado ir a hacerme unos exámenes, unos exámenes generales para ver si era el azúcar, la presión. Aquí lo tengo, salonario nuevo, ahora si ya me pueden pagar ahí en el trabajo. Y de paso, vi una tienda americana que por rato cuando tengo tiempo libre me voy a curiosear y me encontré está esto que les voy a enseñar ahora mismo. Yo me compré la 3 Plus, mire que me lo vendieron con la carcasa que es contra el agua, la puedo sumergir. Me la vendieron cómoda creo, me dieron dos baterías y otros accesorios como para cargarlo en el carro y cosas así. Ya para ir finalizando este video, les comento que he estado aquí en la casa desde la mañana con unos pendientes que me dejaron el trabajo. Así que he pasado prácticamente todo el día en ello, para poder terminarlo. Como les comenté, compré una GoPro. No he tenido tiempo de probarla porque he estado un poco ocupado con las cosas del trabajo. Pero aquí ando en el supermercado, entonces voy a hacer algunas tomas y con esto me despido del video de esta semana. Así que espero que se suscriban y vamos a ver que sucede la otra semana. Como les digo, tengo pensado ya hacer unos exámenes médicos y a ver si sigo en el laboratorio de neumatología. Tengo trabajo pues con 3 ingenieros, pero a ver que sucede el resto de la semana. Vamos a ver como se ve. ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 Amén.